Es que exacto marica, se vuelve muy fácil Lo mataste Chibi Marica no hay armas en esta verga Aquí tengo una Wasp de sobra, yo te la tiro Tírala, tírala Yo voy con M4 ya Joder, vamos a mirar ¿Qué? Vamos para encima pues, vamos para encima que están arriba De aquí por aquí pasaron Ya Aquí está aquí a la derecha El problema es que ya lo tenemos abajo, ya están abajo, están abajo, están abajo, están abajo Están abajo, están abajo, están abajo No se han tomado, no se han tomado No se han tomado, no se han tomado Yo les tiro ataque Por abajo, por abajo, aquí está No se han tomado Abajo tienen gente afuera Cuando tengo placas madre No se han tomado No se han tomado Espera que tengo placas madre Me van a matar No pipe, pipe Ahí tienes un poco de gente, no, ya todos están muertos madre Aquí también hay gente No, estamos muertos todos madre Voy para la prisión Me reanimé, me reanimé Yo me reanimé Ay, acabo de ver un man No, 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 no Me voy a matar Pero Marita, vamos para... Vamos para... Yo estoy armado Ya estoy contigo Chibi Eh, que digo... Ronald Estoy con Ronald Bueno, dame, dame la plata, voy a tirar UAB Míralo como los tenemos arriba, marica Ahí te cayó uno, te cayó uno, bueno, tenemos dos, marica Marica, me preocupa el de la asperición, pero bueno, cuáles el billete Bueno, pero cuáles, 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 suéltala, suéltala, suéltala Está en la tienda, está en la tienda Esta vaina no me deja poner la plata Deme la plata, Sebastián No, aquí, no te vi, no te vi, no te vi Igual ya aquí estamos cubiertos Me están apuntando No se metan al túnel, ese túnel es un suicidio Entremos, 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 tiremos para allá y entremos Ya tire, ya tire, vamos para encima, vamos para encima A la izquierda chigas, a la izquierda A la izquierda chibi Tú estás de arriba, Sebastián, tú tienes placas puestas Me ven de la izquierda, me ven de la izquierda Pero que siento pasos, no, como abajo, será? Ah, Pink White, me salió Pink White Vamos a buscar, vamos a buscar la gente, tírala puestas, dónde estás? Vamos para abajo, co Ya por aquí pasó gente, así quedó Ahí está, ahí está, ahí está Mira, en la torre, en la torre, en la torre, en la torre de gente, en la torre de agua Está acá arriba, velo, velo, ahí, ahí está, ahí está, ahí está Va a tirar un drone para el compañero, ¿dónde está? Eso nomás, compró un ataque, marica Ey, quien tiene ese escándalo Yo no le he pegado a nadie a él Bueno, pues sí Yo no le he pegado a nadie, ahí le tiró un drone, no le he Compró, a ver, entonces, eh Entonces, ¿dónde derrotamos, marica? Vamos Ya le tiró un drone, pero él me compró una máscara ¿Cuál máscara? Comprase él, ¿cuál máscara, Andrés Felipe? Comprase el self, marica Ah, sí, es verdad, que yo lo gasté Bueno, Sebastián, vámonos de aquí, pues Vamos a ver, aquí hay un montón de gente, vamos para allá Ahí hay dos equipos, esos dos equipos se van a encontrar Ahí en el pecho, ya se encontraron No, acá ahí abajo el chibi Pero, ¿cómo así que abajo, marica? Yo arriba con el chibi, chibiendo a los güey Están jugando Están aquí afuera, se están jugando aquí afuera Ahí le he pegado, ahí le he pegado Le pegué con el drone, le pegué con el drone 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 Pero, marica, tira al otro UAB, ¿qué está ahí? ¿Qué? ¿A quién se lo estás guardando? ¿Qué? A la derecha hay gente, tiene gente ahí, tiene gente ahí, tiene gente ahí Tiene un poco de plata, tiene un poco de plata Mira, están ahí ¿Dónde el mundo estás tú, marica? ¿Dónde el chibi? ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¿Para qué estás abajo, marica? ¿Qué? ¿Por qué estás abajo? ¡Chibi lo tiene, chibi! ¡Chibi lo tiene! ¡Chibi lo tiene! ¡Están tú al costado! Tiraron ataque los maricas esos ¡Vamos abajo con el chibi! Yo estoy con chibi Porque acabaron de tirar ataque y no sabía dónde iba a caer Ay, compras UAB, UAB UAB, Andre Felipe, cómprate otro UAB Que tenían plata ¿Dónde está la tienda? Madre, mire el mapa la tienes ahí Ay, mire, esos manes volvieron a entrar, ya volvieron a entrar Están acá abajo, están acá abajo Ahí le quite la placa Uy, hay dos equipos, hay dos equipos. Hay dos equipos, hay dos equipos. Venga, venga, venga. Un aquí, un aquí. Ahí hay máscaras. Marica, esos manes, ¿dónde están? Siguen ahí escondidos. Están ahí escondidos, marica, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Quién es? De lejos, de lejos, de lejos. Están escondidos ahí. Les vamos a entrar, vamos. Le da tu curia, le da tu curia. Te subieron dos, marica. Acabo de matar uno. Ya yo maté al que mató, ya yo maté al que te mató. Pero ya que... Si hubiera hasta que voy a hacer con que me hubieran matado también. Remataste al que maté yo. Sí, sí, sí. Se tiraron. Sí, sí, sí. Muerto, ese manda muerto. Ay, no se murió porque le... La granada de la pistola. Lo maté con el drone. Lo maté con el drone. Lo maté con el drone. Sebastián, coge tus cosas rápido. El Herbit Sensor sigue marcando a 47 metros para allá donde están ustedes. O sea, al lado donde Sebastián. A 37. Chibi, lo tienes allá abajo a la derecha. Nos van a subir por dentro. Yo tengo, yo tengo. A 14. Están abajo, están abajo. Tíralo, tíralo. Se están comprando, se están comprando en la tienda. Malparido. Más allá abajo. Uy, me cagé, mía. ¿Qué más te perro? Maten al amigo. Madre mía, me cagé, me cagé, me cagé. ¡Cayó acá, cayó acá, cayó acá! Ey, ahí tienen self. Ahí tienen self. Vamos. Uy, caí mal Aquí está, está conmigo Muerto Tienen un va a ver Subamos al techo, subamos al techo Subamos al techo, vamos a coger la zona No llegaron, no llegaron Subamos al techo, maripanito Suba Hay uno que está pegando Aquí Vamos por la mina Nos van a encerrar ahí, nos van a coger de hecho allá En la fábrica Ya tenemos gente atrás otra vez Tenemos gente atrás otra vez Ya tenemos gente aquí adentro Venga acá Cojan la munición otra vez Cojan la munición Subamos, subamos ¿Por dónde subimos? ¿Por dónde subimos? Por la escalera, por la escalera Voy a tirar algo a ver Voy a comprar algo Ya tenemos uno a la derecha El de la derecha Aquí hay uno, aquí hay uno Me ven atrás, me ven atrás Me ven atrás Me ven atrás Ahí va, marica Marica, que poco gente que me marca este sensor Este Herbit sensor, si me marca gente, marica Tiro, voy a ver Hay otro, hay otro, hay otro No me dejes matar, no me dejes morir Nooo ¿A dónde? No, te mató fue la termita Te pegaron una termita, Ronald Ese man, ese man como mundan me mató con una termita Si ese mundan no mata Te la pegó, marica Bueno, revivió, marica Si tienes más cara, revivió Aunque bueno, ahora pasamos por la tienda Pero esa tienda está compleja Yo cubro acá, yo cubro acá, yo cubro acá Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Yo te espero con la máscara Coge la plata esa, Pipe, coge esa plata Para que los dos tengan poder vivir Sebastián se va a morir si no le tiras humo Ya pueden, ¿cómo? Tú no tienes plata para comprar, Pipe Ya no me revivan, vete, vete, vete No, no, no me compres, marica Ya jueguenlo ustedes, ya Nooo Revivete, revivete No, lo hice ya Hay otro, hay otro, Pipe, Pipe Muévete para adentro zona, Pipe Muévete para adentro zona que te va a matar la zona, Pipe No, marica, estoy muerto Tira otro humo No tengo más Pipe, te va a matar la zona, ojo Porque si la zona te toca te mata No, pico, marica Buena, ganada, bien Bien, bien, bien Verga, ¿quién estaba vivo? Tú lo mataste, ¿no? Si, yo le pegué un tiro sin apuntar Lo mató la zona, lo mató la zona, marica Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, tu Tu, 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 tu